Hoy vamos a grabar la review de Monster HCF y vamos a ver cómo es el servidor. Si nos venimos por este lado, están las crates Monster que te dan protección 2 y rompibilidad 3 con encantamiento con efectos de fire aspect y speed. Están las full armaduras, la H, la robert y la bat. Y de este lado están las abilities que hay refill, la resistencia 3, la ninja star, los quita efectos, fuerza 2, stone breaker y power root que te da speed 3 y fuerza 1, anti-trapper, 6 con chan que te quita el cooldown de enderpearl y switchers y fire block. Esta poción refill está muy chetada porque si tú te quedas sin pociones, tú solo lo que quieras te viene a todo el inventario de pociones. Y también está la starter, la starter que solo te da enderpearl, manzana y bloques. Y la partner que te da full protección 2, solo que sin efecto te resiste a mi speed. Y eso es todo, también este servidor tiene refill y refill en carteles, que tú solo en un cartel escribes refill y te repara toda la armadura. Y solo eso gente, espero que te guste el video. Bueno mis parceritos, la IP se la dejo en la descripción, denle like y suscríbanse.